Y entonces con ese concentro que has aprendido, tienes la sensación de que ya has dado con el secreto, con la clave hacia tu consistencia para descubrir más adelante que no ha sido así en absoluto. Soy Vicenç Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento milenio de trading de futuros y esto es de trader a trader, un espacio en el que ponemos nuestra experiencia a vuestro servicio. Cuando te acercas por primera vez a cualquier área de conocimiento y como trader específicamente aprender algún concepto nuevo, tienes la sensación de que realmente ya empiezas a deslumbrar lo que vas a conseguir aplicando ese concepto. Si eres capaz de unir las distintas piezas que lo forman, eso te dará el tipo de resultados que buscas. Y al principio, esta ilusión te mueve a seguir dedicando tiempo a interiorizar ese concepto. Obviamente, cuanto más tiempo le dedicas a algo, más conocedor te haces de todo aquello que aún te queda por conocer y que en la fase inicial simplemente no sabías que no sabías. Es habitual que cuando aprendes un concepto técnico, te encuentres al cabo de poco tiempo, después de haber pasado por esa primera fase de enamoramiento, esa primera fase en la que parece que eso promete solucionar todos tus problemas, es muy fácil que te encuentres con una meseta, un estancamiento, una falta de progresos. Eso parecía muy fácil, prometía grandes resultados de una manera sencilla y directa. Le has dedicado tiempo, le has puesto ganas, impulsado al inicio por esa energía de esa novedad, pero después te has encontrado, una vez más, que tienes que seguir persistiendo en interiorizar pequeñas distinciones que parece que a lo mejor no van a marcar la diferencia que tú anticipabas. Y ahí está el problema que quiero que veas. En esa meseta, en ese momento en el que te estás esforzando y no consigues el progreso que anticipabas, es muy fácil que cometas este error, que es lo abandono, porque en el horizonte de posibilidades aparece algo que promete esta vez sí ser la solución a todos mis problemas. Y entonces me voy acercando a esa novedad, la miro, y creo que ahora sí que sí dedico tiempo a este nuevo camino, voy a conseguir el tipo de resultados que estoy deseando. Y esto lo puede repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Veo algo nuevo, es una gran promesa, le dedico tiempo e ilusión porque al inicio cualquier novedad me pone, pero al cabo de un tiempo me encuentro con la necesaria meseta. Es decir, el progreso que hacemos al aprender no es continuo, más bien parece una serie de peldaños, de manera que aprendemos y nos quedamos en un nivel de desempeño. Y después tenemos que pasar tiempo en ese nivel de desempeño persistiendo en lo mismo, hasta que hacemos las integraciones necesarias que nos permiten pasar al siguiente peldaño. En este nuevo nivel de desempeño vamos a permanecer el tiempo necesario, y esto puede extenderse mucho hasta que somos capaces de saltar al siguiente nivel de desempeño. Y de esta manera pasamos de un peldaño al siguiente peldaño. Pero entre nivel de desempeño y nivel de desempeño hay un periodo de tiempo que puede ser muy largo, que es el precio que tienes que pagar para que se dé la integración que necesitas para realmente dominar determinado aspecto. ¿Qué suele suceder? Que empiezo con una técnica de trading, de análisis, un indicador, cualquier tipo de correlación que me parece fantástica y le dedico energía, y como estoy movido por la promesa de que ahí detrás se esconde lo que yo necesito, tengo ese impulso que me permite superar los primeros retos. Pero llega un punto en el que ya no me basta con esta ilusión. Tengo que hacer las cosas de forma diferente y tengo que seguir perseverando, perseverando, perseverando. Y ahí se rinde la gran mayoría de personas, porque en ese momento parece mucho más tentador aceptar la novedad que surge en el horizonte de posibilidades, otro sistema, otro modelo, otro marco de representación, otro mercado, otro, cualquier cosa nueva. Eso aparece como mucho más fácil que tener que pagar el precio de permanecer con lo que ya he aprendido, que en el momento en el que lo aprendí era la promesa de la solución de todos mis problemas, pero que no me voy a dar tiempo de averiguar si realmente lo es, porque voy a saltar a perseguir la siguiente novedad. Y cuando estén a esta siguiente novedad y me hagan creer a mí mismo para mitigar mi disonancia cognitiva, que esta vez sí he quedado con lo que necesitaba, voy a estar ilusionado al principio, pero ineludiblemente me voy a encontrar con una meseta en la que voy a tener que permanecer. Y como no sea capaz de mantener mi foco en esa meseta el tiempo necesario, va a aparecer en el horizonte otra nueva falsa promesa. Entonces voy a dejar todo lo que estoy haciendo para moverme a esa nueva dirección, donde me voy a sentir muy ilusionado al principio, porque obviamente tienes que comprender que uno es infinitamente más que cero, y como que de ese nuevo indicador, por ejemplo, ¿sabías? Pero cuando sabes un poquito, te parece que sabes un montón, pero en realidad aún no tienes las distinciones básicas interiorizadas. Y ignoras todo lo que ignoras, no sabes lo que no sabes, y llega un momento en el que tienes que hacer el trabajo difícil, y perseverar, y persistir, y ser tenaz. Y entonces aparece otra novedad, y es mucho más atractivo para tu cerebro moverte hacia la novedad, que persistir en lo conocido. Pero el único camino que te va a llevar a la maestría, al dominio de cualquier área de conocimiento, y necesariamente del trading, es que permanezcas el tiempo necesario en esta meseta, para que las conexiones que tienes que hacer a nivel cognitivo, para integrar los distintos tipos de aprendizaje, y hacer los tuyos para que sea un aprendizaje significativo, tengan lugar. Y como te subas al primer perdaño, que es el más fácil y es el más inmediato, y te encuentres que tienes que permanecer un poquito en esa meseta, vas a bajar, vas a abandonar, vas a buscar otra novedad, y seguirás sintiendo esta energía inicial de que ya estás ahí, ya has aprendido algo. Claro, porque uno es infinitamente más que cero, pero en realidad sabes uno. Y si lo que tienes que saber es mil, uno en comparación con mil no es nada. Pero tu sensación, como te comparas de donde venía, es cero, la absoluta ignorancia, y ahora sabes uno, crees que sabes mucho, no sabes nada, pero estás en esa euforia inicial. Y después tienes que seguir recorriendo el camino donde paso a paso vas integrando más y más distinciones. Algo que no va a poder suceder si tú dejas eso a un lado y te mueves a la siguiente dirección, te mueves al siguiente modelo, te mueves al siguiente análisis técnico, indicador, o lo que sea. No hay manera de que desarrolles la maestría si no permaneces haciendo lo mismo el tiempo suficiente. Que lo hagas o no depende de ti. Que te des cuenta de este mecanismo que nos afecta a todos en todas nuestras áreas de la vida. No es solamente que tenga que ver con el trading, es que tú puedes desear ser cinturónero de karate o ser experto en paddle, y al principio te apuntas y con cuatro clases crees que sabes algo, no sabes nada. Si quieres realmente dominarlo, vas a tener que perseverar. Y antes o después te vas a encontrar con esa meseta que va a poner a prueba tu tenacidad. Bien, pues mi invitación para ti es que reflexiones. Si estás en esa meseta y realmente merece la pena perseverar, porque al final se va a dar una integración que te va a lanzar a otro nivel de desempeño, al que no puedes llegar si no eres capaz de cruzar este desierto. Esa forma que tiene determinado concepto, determinada técnica, determinado modelo o el trading en sí mismo, de medir si tienes lo que necesitas tener para conseguir lo que dices que quieres conseguir. Por lo tanto, no caigas en la trampa de ir saltando de novedad en novedad. Ten muy presente que cada vez que empiezas con algo, estás en la fase de novato. Es en la parte de la curva de tu experiencia donde menos sabes. Por lo tanto, eres un absoluto principiante. Y cada vez que dejas algo que ya estabas a punto de dominar para empezar con algo nuevo, aunque tengas esta carga de emoción positiva, en realidad te estás haciendo un flaco favor a tu dominio. ¿Por qué? Porque vuelves a estar en la fase de novato, en el momento en el que menos experiencia tienes, menos competencia tienes. No te dejes engañar por esta sensación de subidón de que ahora sí, con este concepto técnico, voy a dominar el mercado. A lo mejor sí, pero fíjate que estás pagando el precio de abandonar todo aquello que ya sabías para enamorarte de una promesa que en realidad no va a florecer hasta que no pases por esta meseta, que puede durar mucho tiempo. Estoy hablando de que puede durar semanas o meses o trimestres, a veces años. Por lo tanto, si quieres el cinturón negro de lo que sea, entiende que vas a tener que cruzar el desierto y más te vale que estés suficientemente motivado durante toda esa trayectoria, que mantengas la vista fija en el objetivo, en los para qué estás haciendo esto y que tengas realmente motivos que te impulsen a seguir adelante. Si para ti es importante ser consistente como trader, mantén la vista fijado en eso y en vez de estar enamorándote de cualquiera de las flores que van apareciendo en tu jardín, permanece fiel a la misma flor. Si esto tiene sentido para ti, deseo que lo puedas aplicar y que marque una diferencia en tus resultados. Si quieres mejorar tus resultados como trader, estudia con nosotros en tradingdefuturos.com. Mientras tanto, nos vemos en el mercado. ¡Gracias!